Hola a todos, bueno pues hoy os traigo un glitch, una guía para hacer el glitch con los escondites de caza. Tenemos que ir ahí al mapa de África en un solo jugador. Esta es una captura de pantalla de donde colocar el escondite de caza para hacer el glitch. ¿Y por qué estoy haciendo una guía nueva con los escondites de caza? Ahora, porque en Nepal cuando queremos cazar los tigres, haré un vídeo sobre eso. Si viajamos rápido a la tienda y nos escondemos en el escondite de caza, tenemos acceso inmediato, ahí es donde me aparece el tigre en este lago, a donde apunté con el prismático. Pues tenemos acceso inmediato al escondite de caza porque normalmente no me da tiempo a llegar al trípode y por lo tanto se crea mucha presión y se me borra y los tigres no aparecen más. Y como veis podéis poner el escondite de caza justo delante de la tienda, lo que no puedes hacer con los trípodes, ¿vale? Por eso he decidido hacer una guía de cómo multiplicar gratis los escondites de caza. Bueno, pues es el primer lago y ahora vamos a cambiarlo en el segundo. Como veis tenía un trípode, pero nunca me daba tiempo a llegar al trípode. Tenía que disparar al tigre desde el suelo, por tanto se me quedaba mucha presión de caza. Así que voy a colocar un escondite justo en la puerta de la tienda y así en cuanto viaje rápido ya estoy en el escondite. El tigre bebe ahí, donde está esa zona, apenas de 70 metros de la tienda, a la derecha de la pantalla. Y así como llego tengo que disparar súper rápido. No me da tiempo a llegar al trípode, así que voy a poner el escondite justo ahí. Y así no creo tanta presión y como veis tampoco me puede atacar. Así que todo perfecto, estoy invisible y mucho mejor para disminuir la presión de caza o como se llame en español, disculpadme. Pues eso, perfecto, como veis podéis colocar los escondites justo en la puerta. Perfecto para este mapa, aquellos que estén farmeando tigres o aquellos que estén farmeando el tar. Yo paso del tar, no me gustan, me dan igual los great ones o como se llame en español, pero los tigres sí, que los estoy farmeando. Haré un vídeo mañana o pasado sobre cómo hacer esto. Primero y importante, hay que comprar un escondite. Porque para que este glitch funcione, tenemos que tener equipados mínimo dos del mismo color o variante. Así que compráis uno y equipáis los dos del mismo color en vuestro inventario, ¿vale? Para poder hacer el glitch. Hay que tener dos del mismo color. Ahí veis que llevo dos, ¿vale? Los voy a poner en el inventario. Al final del vídeo voy a tener 173. Como veis, pues me los añado al inventario. Los dos escondites de caza. Y ahora me voy a dirigir en modo de un solo jugador a la zona de Buronga Sabana. Para cuando nos unamos a la partida multijugador, poder aparecer justo donde vamos a hacer el glitch. Sin tener que patear. Así que os aconsejo que vayáis a este puesto de, como se diga en español, me vais a perdonar, a este sitio. Primero en un solo jugador. Y luego, una vez que estéis allí, os unáis a la partida de multijugador. Porque si sois los dueños del mapa, no podéis hacer el glitch. Tenéis que uniros a la sesión de otra persona. Y bueno, ahora estoy en un solo jugador, ¿vale? Y se me ha ido el santo al cielo. Ah, bueno, estoy comprando munición y todo el cual. Voy a dejar un link en la descripción de cómo hacer este mismo glitch para tiendas y Tripodays. Bueno, salimos al menú principal y ahora sí nos vamos a unir a una sesión de multijugador. Y como siempre, aconsejo, buscad una que tenga un mínimo de tres jugadores, ¿vale? Si tiene solo dos, es muy posible que sean amigos y os echen del mapa. Así que, uniros a una sesión en África con un mínimo de tres jugadores. Si son dos, solo, pues como os he dicho, es muy posible que se extienda el mapa porque a mí me ha pasado muchas veces. Vale, pues una vez que estamos en multijugador, os voy a llevar a la zona de donde se hace el glitch. Pues a aquellos que nunca hayáis visto la guía de cómo hacer el truco con las tiendas y los trípedes, pues vamos por detrás del contenedor este. Vamos por detrás de esta cosa de madera y nos vamos a ir hacia los arbustos. Cruzamos por los arbustos en diagonal. Arbustos con, perdón. Seguimos, seguimos y nos vamos a dejar caer aquí. Y aquí es donde vamos a hacer el truquillo, ¿vale? Bueno, como he dicho, voy a dejar un link en la descripción de cómo hacer el glitch con tiendas y trípodes. Pero bueno, esto es para escondites de caza. Esta es mi primera vez. Nunca lo había hecho con escondites de caza porque nunca los había necesitado. Consejo, ¿cómo va esto? Si nunca lo habéis hecho, tenéis que moveros súper despacio, súper despacio hasta que se vuelva blanca el escondite o la tienda o el trípode. En este caso es un escondite. Y cuando se vuelva blanco lo de soltáis, o como se diga en español. Y si os deja soltarlo, lo recogéis hasta que cuando lo coloquéis os aparezca un mensaje que os diga que un castor ha caído sobre bla bla y tal tal. Eso es lo que queremos que pase. De eso se trata el glitch. Le estoy dando para adelante hasta que consiga hacer el glitch. Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero es súper importante. Tenéis que moveros muy despacio hasta que se vuelva blanco. Y entonces lo colocáis. Si os deja colocarlo sin mensaje es que el glitch no sale. Hay que colocarlo hasta que nos salte el mensaje. Ahora voy a encontrar el punto y vais a ver de lo que hablo, ¿vale? Y bueno, recordad que al principio del vídeo os dejé una captura de pantalla de dónde está el punto del glitch. Para que os guiéis. Bueno, pues como veis, voy moviéndolo muy despacio. Ahí vi que se me volvió blanco. Por lo tanto, siempre pruebo donde veo que se vuelve blanco. ¿Veis? Ahí está el mensaje. Súper importante. Con calma. Soltar el escondite. Darle al ok. Con calma. Si os movéis o saltáis por cualquier motivo, perdéis el punto. Y por tanto, no... O sea, os va a mover el escondite y no vais a poder encontrar el punto hasta saber Dios cuando otra vez. O sea, tomarlo con calma. O sea, soltar. Luego darle a ok con calma, ¿vale? Le voy a dar pa'lante. Hice esto sobre unos 7 o 10 minutos y de dos pasé a 173 escondites de caza. Y luego, una vez que tengáis hecho esto, pues, por cierto, esto funciona en todas las plataformas. En PlayStation, Xbox y PC, ¿vale? Recordad que voy a dejar un link en la descripción en cómo hacerlo con las tiendas y con los trípodes. Lo podéis hacer con cualquier cosa que no sea uno de esos que se ponen en los árboles. Lo demás se puede duplicar aquí, ¿vale? Este es el rifle de Nepal, para que veáis que se ha hecho después de la actualización de Nepal. Y bueno, pues, una vez que hayáis terminado, no cerréis el juego. No cerréis el juego. Si cerráis el juego, no se os duplica nada. Tenemos que salir a el modo de un solo jugador, ¿vale? Súper importante, porque así es como duplicamos el tema. Entonces, ahora vais a ver que ahí tengo la reserva de Nepal, Surdan Patan. Ahí está. Y ahora vamos a Sistema, salir al menú principal. Y eso nos lleva al modo de un solo jugador. ¿Vale? Y recibimos este mensaje, que quiere decir que todas nuestras estructuras se han devuelto a nuestro inventario. Eso se trata. Por eso vamos a usar la partida de otro jugador. Porque si lo hacemos en nuestro mapa, no se duplica nada. ¿Vale? Y ahora vamos a ver que, en vez de tener dos escondites de caza, voy a tener 173. Así, por el morro. Pues genial. Sobre todo para farmear tigres, que voy a subir una guía. Se me crasea el juego mogollón desde la última actualización. Por cierto, estoy teniendo problemas. Por eso no he subido vídeos, porque se me crasea el juego. Bueno, echarle un ojo al enlace si no tenéis tiendas y trípodes gratis. Y eso era todo, ¿vale? Ahí está. Buena suerte. Cuidado con los tigres. Buenas tardes y buena casa a todos. Y nos vemos en la siguiente. Venga, hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias.